Con el objetivo de fortalecer las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, se realizarán testeos a detenidos o por la policía. Se ha abordado cómo, a través del Ministerio de Salud, establecer ya sea un testeo rápido o un hisopado a estas personas que son aprendidas en las vías públicas y que a través de la justicia deben continuar en esta situación. Se lo estaba planteando que tal vez se lo haga en el Hospital Avellaneda. A los efectos de no ser alojadas en algunos lugares ya donde existen personal en situación de encierro a nivel policial.